...influir positivamente a la audiencia de una manera amistosa, de una manera habilidosa, es que está en inglés, para entregar tu discurso. Tienes de 5 a 7 minutos. Con ustedes, Adrián López, con el título de su proyecto, como Roberto Carlos, como Roberto Carlos. Hace unos días, juzgando en la biblioteca de uno de mis amigos, encontré un libro que decía, como Roberto Carlos. Lo agarré, lo tomé, y lo primero que veo, dice, coloque el balón a 4 pulgadas de su pie de apoyo. El otro pie lo va a poner en la parte de atrás, y lo va a respirar lo más fuerte que pueda para atrás, y luego con la punta del pie, más o menos al nivel de los dedos y las cintas, pega el balón y usted apunta el pie hacia el objetivo, es decir, hacia la meta. Es muy fácil, ¿no? Cualquiera podría decir, ya con eso tengo la técnica y ya tenemos un campeón mundial de fútbol. No es así. Voy a explicarles algunos de los trucos que yo utilizo cuando me toca presentar acerca de algún proyecto o algún informe en la escuela acerca de lo que estamos haciendo o cuando me toca exponer un programa dentro de la misma escuela. Primero me muestro. Realmente uno viene a presentarse y viene a presentar un proyecto enfrente de todo el mundo, y estás aquí mirando a todo el mundo. No hay por qué esconderse detrás de un atril o detrás de una esquina para que nadie me vea. Y al fin y al cabo, todo el mundo llegó esta noche para escucharte a ti. Hoy eres el Toastmaster de la noche y todo el mundo viene a escuchar solamente a ti. Otro punto es, respeta a tu audiencia. Nunca llegues tarde. Tratar de cambiar el tema de tu conferencia por otro tema es horripilante. ¿Quién no ha llegado a una conferencia donde dicen, Aprende a desarrollar tu página web con X herramienta? Llegas y a mitad de la sesión se les acabó el tiempo y empiezan a leer sus comentarios acerca del feminismo en el lugar del trabajo. O peor aún, mis anécdotas cuando trabajaba de soporte técnico en un banco. No lo hagas. Adírate al tema y quedate con el tema. Otro problema muy común que veo es oscurecer el mensaje. Mil setecientos cuarenta y seis y siete mil setecientos cuarenta y seis son números muy parecidos. Peor al oído. No hay diferencia de seis mil pesos, siete mil contra mil. Y eso no lo vemos. Por favor maneja mejor gráficas, relaciones y porcentajes. Es mucho más sencillo para la vista y es más atrayente. Pero no solamente pongas la filmina y digas, el setenta y cinco por ciento de nuestros clientes, el veintitrés por ciento de nuestros asociados. Dime qué es lo que voy a hacer con esa información que me estás poniendo en la pantalla. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Para qué me estás dando esa información? Eso lo puedo yo leer en cualquier informe. Mucho ojo con eso. Otro punto es la cadencia, el tono y la velocidad. Puedes dar un discurso muy serenuñoso como regularmente lo hacen en la Cámara de Diputados y diciendo los problemas que tenemos que enfrentar con el país en nuestra reforma energética. Que se escuche nuestro eco para que dé mucho más impacto. O puedes hacer una conversación un poco más amena como lo estamos haciendo en este momento. Tú tienes que saber hacia quién te estás dirigiendo y cómo lo estás haciendo. Pero no en que a tu audiencia necesitas cambiar ese tono. ¿Quién le gusta la montaña rusa? A mí me gustan mucho las emociones fuertes. Y estoy esperando que cuando yo estoy en la parte más alta de la montaña del Superman, el descenso sea estripitante, que me llene la tensión y me den vueltas y me sangueteen como puedan. Eso es como necesitas tu discurso. Independientemente que el mensaje sea de conocimiento público y que todo mundo maneje esa información, todo mundo está buscando el showtime. Por favor, entretennos. Es mucho más sencillo quedarte en uno de los sillones de la recepción y dormir plácidamente que venir a aburrirte en una sesión de no sé qué página web y qué herramienta me estás poniendo. Bien. Muchos consejos les puedo dar. Mucha información se las puedo prometer. Pero, para ese gran logro que necesitas llegar, necesitas practicar. Y practicar corrigiendo tus errores. No es lo mismo ver los toros desde la barrera que en el ruedo con un capote y una espada en mano tratando de enfrentar al toro que te va llegando. Eso es lo que nos brinda Toastmasters. No solamente la parte teórica, que bien la puedes leer en cualquiera de los manuales y encontrar muchas personas que te digan haz esto, modifica tal cosa. Mi truco para mejorar mi comunicación y contacto visual con las personas es a veces y de... Pero solamente en Toastmasters. Yo he encontrado el lugar donde puedes practicar y practicar y que te corrijan tus errores y volver a practicar la siguiente ocasión para que te vuelvan a corregir los mismos errores que estás teniendo y los puedo modificar. También les puedo lanzar una lista completa de toda la gente que ha cambiado nuestro mundo y nuestra sociedad por dar unos buenos discursos. Pero voy a hacer otra cosa. Mi nombre es Adrián López. Tengo dos años en la organización y estoy orgulloso de ser un Toastmasters donde se hacen los líderes. Gracias.